Esta semana se podría concretar un hecho histórico y es la clasificación de la selección Colombia a un mundial de fútbol por primera vez después de 15 años de no asistir a un mundial. Colombia la última vez que participó de la fase final de una copa del mundo de la FIFA fue en 1998 una selección encabezada aún por el Carlos el Pío Valderrama. Hoy los nombres y las circunstancias son muy distintas pero el próximo martes con el partido que se disputará contra la selección de Perú en Barranquilla Colombia podría sellar su clasificación al mundial de Brasil 2014. Durante el último año Colombia ha logrado muy buenos resultados futbolísticos. Hace un año asumió la dirección técnica del equipo el entrenador argentino José Néstor Pekerman y desde entonces la selección Colombia ha visto un auge en su fútbol, un auge en su manera de ganar los partidos además, en la manera de agradar a los espectadores con un muy buen juego y eso en parte obviamente se debe al técnico argentino que lleva ya un año al frente de la selección. Pero más allá de Pekerman también se trata de una selección que tiene integrantes de muy alto nivel futbolístico. Falcao García que es el principal baluarte de esta selección pues recientemente fue transferido al Mónaco francés. Esta eliminatoria mundialista en América Latina o en Suramérica completamente es quizás uno de los torneos más largos y más competitivos que hay. Colombia está en este momento segundo entre nueve equipos que participan solamente superado por Argentina que tiene 25 puntos. Colombia está con 20 y digamos que la barrera más o menos que se ha calculado para que un equipo clasifique al mundial son 25 puntos. Así que Colombia está muy cerca. Le quedan todavía tres partidos de local entre ellos el que se juega el martes contra Perú, otro contra Ecuador y uno contra Chile y tendrá que visitar antes del final de año también a Paraguay y a Uruguay. Así que por eso la expectativa estaba tan alta, por eso muchos colombianos están vistiendo con la camiseta de la selección Colombia y por eso digamos hay un ánimo nuevo alrededor de esta selección encabezada por Pekerman, por Falcao, por James y el resto de quienes hacen parte de ella.